Hay un chiste que yo le estoy muy agradecido, que fue el primero que me dio mucho trabajo. Este es un cabrón que venía de un Datsun 74. Venía de Laredo a Nuevo Laredo. Pinche Datsun jodidísimo, güey. Pero bien empinado el Datsun. Y donde iba pasando el puente, en rojo, güey. Y el de la aduana. Bienvenido, paisano. Bájale el vidrio. No baja el vidrio. Está bien jodido el carro, no baja el vidrio. Baja el vidrio, señor. Le quitó un desarmador que traía bloqueando el vidrio. Madre, güey, chingas. Ahorita me vas a ayudar a ponerlo, hijo. Me vas a ayudar ahorita porque es un pelvidrio esto. Es tosh. Te lo tienes que llevar así con los dedos y le chingas. Es digital. El motor, apáguelo. No va a prender, eh. Si lo apago, no prende. Che, batería está empinada. Aquí le pasamos corriente. Se chinga la computadora, no mames, compadre. Se llama mono, hombre, apáguelo. La apagó. Le preguntó, ¿trae más de 10 mil dólares? Porque estoy así el güey. ¿Es en serio esa mamada de los 10 mil? Diga sí o no, nada más. No. Ahora no, ahora no me los traje. ¿Algo que declarar? ¿Declarar? No, pues, ¿qué voy a declarar? ¿Qué? Pues, ¿qué? Que está jodido el carro, nada más. Declaro. Declaro. ¿Qué está jodido el carro? ¿Algún artigo? Estamos en la aduana. No traigo nada, güey. La cajuela, ábrala. Cinco años va a cumplir que no abre la cajuela. Ahora que cumpla cinco le vamos a hacer una carnita, yo creo, o algo. Se llama mono, abre la cajuela. Ah, que la chingada, hombre. Ahí va con el desarmador que le quitó la ventana el güey. ¿Ya te habían dicho que le vino aferrado? ¿Te habían dicho ya que le vino aferrado? Lo abrió a chingado la cajuela, lo abrió. Lo checó de la aduana y le mandó a hablar. Venga, por acá. Joder, no, que no te rellena nada, cabrón. Y el par de botas de pela exótica. Jefe, son sus botas y no tiene fondo el carro jodido este. ¡Suscríbete al canal!